Estamos de regreso amigos, ahora amigos vamos a la tercera sección de nuestro programa. Esta sección está dedicada para los más pequeñitos de Carol 89.1 y para eso tenemos a nuestro especialista, el pequeño Joss de 6 años y estos son los chiquiconsejos de Joss. Hola amigos, soy Joss y les voy a decir un chiquiconsejo. Lean todos los días, aunque sea un poquito. Muy bien Joss, muchas gracias por este chiquiconsejo. Ahora llámenos para que nos digan si ustedes practican este chiquiconsejo. Recuerden, aquí Carol te escucha. ¿Y tú Joss, si practicas el chiquiconsejo? ¡Claro que sí! Muy bien Joss, dile a nuestros amigos por qué deben de leer todos los días. Para que aprendan muchas cosas. ¡Claro que sí Joss! Amigos, llena para que respondan la encuesta de hoy que es ¿A quién prefieres? ¿A Justin Bieber o a los Jonas Brothers? ¡Tú decides! Además, dinos si practicas el chiquiconsejo de Joss. Ahora amigos, quiero platicarles que ayer sábado fuimos Joss y yo a Expo Manualidades en Expo Guadalajara y tuve la oportunidad de conocer y platicar con una nueva personalidad de la televisión y de la radio en México, la señora Evening Lapuente. Ella, amigos, ha conducido programas de televisión y radio de manera ininterrumpida durante 50 años. ¡Wow! ¡Increíble! Es impresionante amigos. Y ayer la entrevisté para que ustedes amigos, si no la conocen, escuchen a una figura como ella. Así que, esta es una parte de la entrevista que le hicimos ayer. Espero que les guste, espero que se escuchen lo mejor posible, porque había mucho ruido en la Expo, pero pongan mucha atención, ¿eh? Estará muy bonita. ¡Increíble! 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 Ya desde el sector, hacía los ejercicios y los votos también, y luego a ver que me limpo un ejercicio, yo lo ponía, y luego ya saqué mi licencia de locutora ahí mismo, y ya anunciábamos productos. O sea, y ahí fui ya como locutora incursionando en algo muy importante. Todo era improvisado, todo era, es decir, yo anunciaba té, pero entonces el té, yo le metía ideas, yo anunciaba jabón, y entonces yo le metía ideas al jabón, y no es por nada, pero me divertía y aprendía al mismo tiempo. ¡Qué padre! Y ahora, ¿qué le gusta más? ¿Haces programas de radio o de televisión? El radio es fascinante, pero la televisión, ¡guau! La televisión es donde realmente yo he tenido mucho más tiempo, sobre todo nos gusta la programación en vivo. Ahora hacemos el programa de manos a la obra, grabado, pero te puedo decir que casi todos los años han sido programación en vivo, así como la de radio, casi todo ha sido en vivo. Pues sí. ¿En vivo? ¡Claro! ¿Qué le gusta? Y ahora, ¿qué mando a preguntarle? Quería preguntarle, con tu experiencia, díganos, ¿qué es más difícil hacer? ¿Programas de radio o de televisión? Créete que nada es fácil, todo es cuestión de la preparación que tenga uno. Y claro, ahí hay algo muy importante, que es el contenido. Cualquier programa que se haga, ya sea en televisión o en radio, debe tener un contenido. Es decir, ¿qué es lo que la gente se está llevando al oírnos o al vernos? Se está divirtiendo, la está pasando bien o simplemente está aprendiendo algo. A mí me gusta, a mí me gusta mucho más cuando enseñamos algo. No porque seamos muy buenos. Pero estamos enseñando, por ejemplo, una menoridad que a lo mejor alguien no la sabe. Y lo otro, bueno, me tocó hacer radio con, por ejemplo, con Paco Sale y era pura dimensión. Entonces, ahí yo cantaba, que no sé cantar y yo hacía cosas así como medio de chistes, pero todo era también improvisado. Entonces, creo que todo es una escuela maravillosa, pero siempre hay que estar preparado. Así es. ¿Y cuál era más difícil hacer tele cuando usted inició o ahora? Uy, la televisión de antes, te puedo decir, Carol, que era maravillosa. La televisión de antes, todo mundo, todo mundo participaba para hacerla. Ahora ya hay uno que te recibe, otro que te pregunta qué vas a hacer, el otro que quiere iniciar. Una raspadita aquí, a ver, es el departamento de que viene y las de aquí, y mucho se hace grabado, y casi todo se hace leído. Casi todo, desnudadamente, se hace leído. Entonces, creo que ahí tienen la respuesta. La televisión de antes era padrísima. La de hoy tiene color, yo también participé, por supuesto, al inicio cuando empezó el color, pero la de hoy, la de hoy tiene mucha tecnología, y la de antes era más sencilla en este sentido, pero no es por nada muy valiosa. Así es, amigos, porque es el sistema de una profesional, ¿verdad? Sí. Muy bien. Díganos, señora Evelyn, ¿qué le ha motivado para hablar, durar, para ver durar, y dedicar toda su vida a la comunicación? Pues, ¿sabes quién me lo ha hecho durar? Nuestras amigas, las señoras, el público. Porque se ha dado, se ha dado, se ha dado. Ellas me han apapachado, me han visto a través de muchos años. Ellas recién casadas o cuando eran novias, me vieron al principio, luego cuando tuvieron sus bebés hicieron gimnasia conmigo para volver a estar en línea. Después aprendían cosas sobre los bebés y se entretenían. Así que creo que nuestras amigas, las señoras, han sido muy, muy importantes en este recorrido, recorrido, larguísimo recorrido. Sí, así es. ¿Qué consejo nos puede dar a todos los que estamos empezando en este mundo de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que es muy importante el que sea, tenemos que pensar. Esa es la palabra clave, pensar. ¿Qué es lo que voy a decir? Y tratar de que seas realmente tú, Carol, y realmente yo. Que no nada más seas la voz de algo, sino que seas tú. Así es. Y muchas gracias, señora Ebrine La Fuente, por haber estado en esta entrevista. Para mí ha sido un honor conocerla y aprender de usted. Yo sé que todos los amigos del país que nos escuchan por internet y en Máxima FM estarán muy contentos con esta entrevista y por tener personalidades como usted en nuestro programa Carol89.1. Fíjate que quiere invitar a la gente para que vea el programa aquí, por ejemplo, en Guadalajara, a través de internet. Es cbtelevisión.com.mx, con B grande, cbtelevisión.com.mx. Se va en la programación en vivo y ahí ven de 4 a 5 y media de la tarde, todos los días, el programa Manos Aladas. Ahora voy a terminar con la pregunta. ¿Tú preparaste todo tu material? Sí. Entonces, esto es valioso. Gracias, Josh. Gracias, Carol. Nos sigamos. Adiós. Les gustó, amigos, a mí sí. Espero que ustedes también. Y además les platico que ella me entrevistó a mí para su programa de televisión. Así que ella me preguntaba y luego yo a ella. Así que para mí fue doble honor, por un lado, entrevistarla y además ser entrevistada por ella. La verdad fue una experiencia inolvidable. Bueno, ahora vamos a nuestro tercer corte. Estás en la estación correcta. Carol 89.1, máxima FM. Aquí Carol te escucha. La canción se llama Un osito de peluche de Taiwán.